Buenos días, saludos a todos los amigos y suscriptores del blog. Quisiera decirle que cuando entren al blog, procuren hacer algún comentario. Me gusta mucho que ustedes hagan un comentario porque se produce una relación, un intercambio entre ustedes y yo. Y eso le da al blog, es una faceta muy bonita de un blog, en los cuales ustedes hacen un comentario sobre algo y yo puedo contestarles a ustedes o decir algunas cosas. Y se produce esa interrelación que nos da una comunicación y se producen un conocimiento y unos ciertos afectos entre ustedes y yo. Y eso a mí me gusta bastante. Bueno, por tanto yo les animo a hacerlos y ya saben que yo siempre contesto a los comentarios. A veces tardo porque, bueno, hay muchas cosas que atender y no puedo hacerlo en el día o cosas así, pero siempre contesto a todos los comentarios. Eso lo pueden tener seguro. Por tanto, sepan que si hacen un comentario, yo responderé al comentario. Miren, un fenómeno muy universal son las mascotas. Sobre todo estoy pensando en la mascota más común, en los perros. Ustedes se preguntarán por qué es un fenómeno universal y que merece un poquito de reflexión. ¿Por qué la gente quiere tener un perro? Porque un perro, caramba, yo tuve, yo solamente he tenido un perro. En casa de mis padres había perros, pero eso estaba, eran en la huerta y estaban sueltos. Eso es diferente. Solamente he tenido un pastor alemán al que llamaba Remo. Lo tuve 13 años. Y sé, por tanto, sé lo que es tener un perro. Pero fíjense una cosa. ¿Por qué hay tanta necesidad para tanta gente de tener un perro, una mascota? Otro tipo de mascotas también. Gatos, etcétera. ¿Pero por qué? Porque un perro lleva mucho trabajo. En este momento tengo un paciente que ha cogido un perro pequeñito. Pero fíjese si le ha, y que por la noche se ponía a llorar y ha estado ya, ha estado un tiempo ahí hasta que no la han enseñado y la han educado y la han, pero le ha producido mucho insonio. De hecho, incluso tuvo que ir a un médico porque estaba muy tenso y la piel se le tuvo erupciones en la piel, etcétera. Y le ha costado un mes o dos estar ahí como muy trabajosamente con ese perrito que era un cachorrito pequeñito, pequeñito. Pero es que luego a los perros se pueden poner enfermos. Hay que llevarlos al veterinario. Hay que gastar dinero en ellos. Hay que darle de comer. Hay que sacarlos por lo menos dos o tres veces al día. Hay que sacarlos porque los perritos tienen que hacer sus necesidades. Pero es que luego, por ejemplo, aquí en España, cada vez las autoridades ponen más condiciones para, digamos, para tener un perro. Hay que llevar una botella para echar donde han orinado ese producto que es como una especie de, bueno, no sé, supongo que una especie de detergente o algo así parecido para desinfectar ese lugar. Hay que recoger las cacas en una bolsa que luego se echa en los cubos de la basura, etcétera. Hay muchos sitios donde está prohibido entrar con los perritos. Por tanto, es un trabajo y es un trabajo que dura. Un perrito normal puede vivir 10, 12, 15, hasta 20 años. Hay algunos que viven. ¿Por qué entonces uno hace todo ese trabajo con un perro? Porque podía también adoptar a un niño y hacerlo con un niño. ¿Por qué con un perro? Dos razones. Una, la razón afectiva. El perro es un animal que siempre, prácticamente casi el 100% de los casos, te recibe bien, te recibe con los brazos abiertos o con las patas abiertas. Te da como una especie de afecto así de pronto y de una forma muy evidente, muy clara, muy apasionada. Yo recuerdo que cuando yo salía, por ejemplo, al cine y llegaba a mi casa cuando tenía el pastor alemán que ya murió, él estaba allí acostado detrás de la puerta esperando a que llegáramos y cuando llegaba saltaba. Yo lo cogía entonces y como una recompensa lo sacaba, aunque fuera a las 3 de la madrugada, lo sacaba un rontito a la calle por si quería hacer alguna necesidad y también para que se estiraran las piernas. Y esa era la salida de recompensa por haber estado allí esperando a que viniéramos del cine. Entonces, los perros nos ofrecen un amor incondicional. Siempre están dispuestos a querernos. Y si además dan con dueños o amos afectuosos que los tratan bien, que les recompensan con cariño, que tienen una respuesta adecuada a ese afecto que ellos nos dan, a esa relación que ellos establecen con nosotros, pues entonces el perro se le cae, por decirlo, la baba de perro, por así decirlo, y se entrega completamente a nosotros. Pero entonces, señores, es que los seres humanos necesitamos ese amor incondicional. Y muchas veces ese amor incondicional no lo encontramos en la vida, no lo encontramos en la relación con las demás personas. No lo encontramos, no lo encontramos. Y claro, cuando un animal te ofrece ese amor incondicional, te quedas prendado, te quedas enamorado de ese perro, te quedas contentísimo, y llegas a tu casa, y a lo mejor te sientas en un sillón, y el perro se pone ahí al lado, y te mira, y es como que está enamorado de ti, y tú enamorado de ese perro. ¿Pero por qué? Por la necesidad que tenemos de un amor auténtico, de un amor incondicional, de un amor que no nos traiciona nunca, de un amor que no nos dé siempre la espalda, de un amor que es el alimento del alma. Porque Freud decía, por ejemplo, Freud hablaba de los impulsos, de las pulsiones, que él decía que era un impulso energético. Pero de lo que Freud habló menos, es de otra cosa, que también está en nuestra naturaleza, y que es la necesidad del vínculo y la necesidad de la intimidad. Yo creo que la intimidad, la necesidad de intimidad, es la pasión más necesaria, más fuerte del ser humano. Más que la sexualidad, todos necesitamos, y si no lo tenemos, sufrimos, tenemos alguien con quien conectar, con quien compartir nuestra alma. Y hay que haber el sufrimiento, la soledad, la tristeza, el abandono, que a veces sufrimos montones y millones de seres humanos, cuando no tenemos a nadie con quien compartir nuestra alma. El alma se puede compartir de muchas maneras. A veces un saludo, un saludo cariñoso y amable, es ya una forma de compartir el alma. El poder hablar, el poder tener una buena relación con tu vecino, y hablar de vez en cuando poquito, es una forma de compartir el alma. El tener unos amigos, unos buenos amigos, con los que puedes salir, estar un rato, hablar de todo, es una forma de compartir el alma. Si tienes una pareja con la que puedes hablar de todo, con la que puedes hablar de lo bueno, de lo malo, del éxito, del fracaso, de todo, es una maravilla, es una forma de compartir el alma. Si eres una persona creyente y crees en la realidad de Dios, en esa relación de oración con ese Dios, es una forma de compartir el alma. Tenemos una necesidad inherente a nuestra naturaleza de compartir el alma. Por tanto, la necesidad de la intimidad, la necesidad de compartir el alma, es algo fundamental en los seres humanos. Y las mascotas que llevan tanto trabajo, y que hay que dedicarles tiempo, y que hay que llevarlas al veterinario, y que hay que gastar dinero en ellas, etcétera, etcétera, la gente las tiene durante años porque les ofrecen algo. Cariño, afecto, amor incondicional. Y hay otra cosa además de esto. Hay otra cosa. Y es que una mascota no se revela contra ti. ¿No? Tú la dominas, tú la llevas, tú eres el amo, tú eres el dueño. Ah, amigo, eso no pasa con un hijo adoptado. Eso no pasa con un ser humano. Un ser humano puede crear una identidad, una personalidad, y a veces puede decirte que no, que no. Yo esto lo veo, lo he visto en mis hijos, lo veo en mis nietos. Los seres humanos no es igual que una mascota. Por eso, ahí tenemos más dificultades. Porque toleramos mucho peor una persona que a veces nos dice que sí, que a veces nos dice que no, que a veces nos da su amor, pero a veces frustra nuestro deseo de tener su amor. Por eso, ahí lo tenemos más difícil. Ahí tenemos que tener capacidades, capacidades que con un perro no se ejercitan. La reflexión, la escucha, el entendimiento del otro, de lo que le pasa, de lo que ocurre, qué sentido tiene, por qué está así. Y eso, amigos, no es lo mismo que tener un perro. Yo me pregunto, me interrogo y les interrogo a ustedes. ¿Tenemos tantos perros porque somos incapaces de tolerar relaciones con seres humanos que implican cosas buenas, pero también frustración, pero también dolor, pero también sufrimiento? ¿Es esa una de las razones? Que no toleramos ese tipo de relaciones donde la confrontación es muchas veces un elemento propio de la relación. Y que muchas veces esa persona nos puede dejar solos, nos puede dejar tirados, a veces por su imperfección, a veces por su inmadurez, a veces por su falta de capacidad amorosa, pero otras veces a lo mejor porque esa persona tiene otra personalidad, tiene otras cosas que hacer y tiene otros amores, por así decirlo, y nos deja solos, y eso nos hace sufrir, y eso nos produce dolor, y eso nos produce frustración, soledad, tristeza. El perro siempre está dispuesto a abrazarnos, siempre está dispuesto a besarnos, siempre está dispuesto a estar con nosotros. Y si lo tratamos bien, nos da un amor incondicional. Pensemos que en un mundo donde hay tantas mascotas y tantos perros, pensemos también por qué. Porque a la mujer resulta que tenemos tantas mascotas y tantos perros porque estamos creando un mundo demasiado deshumanizado, con grandes dificultades para establecer relaciones buenas, agradables, pacíficas, amorosas, comprensivas, que satisfagan nuestra alma, que nos produzcan una sensación agradable, donde podamos intimar, compartir el alma. Tenemos que cambiar la sociedad, la sociedad en la que vivimos, la realidad en la que vivimos, no es la única realidad posible, ni muchísimo menos. Esta realidad la hemos creado nosotros, la ha creado sobre todo una clase social, que fue la burguesía, la relación burguesa, que es la última gran revolución que ha habido en el siglo XVIII. En Inglaterra ya empezó en el XVII, cuando Cromwell se cargó a Carlos I. ¿Por qué se cargó a Cromwell? Porque Carlos I quería ser un monarca absoluto y Cromwell era un hombre que quería en el parlamento y entonces se estableció una pugna a muerte entre el rey y otra mucha gente del parlamento, sobre todo con Cromwell, que era un hombre que quería que el pueblo gobernara en aquel tiempo, y el rey no quería saber nada de eso. El rey quería ser, quería tener el poder absoluto. Bueno, pues, tenemos que cambiar la sociedad, porque una sociedad debe estar edificada sobre los valores de la verdad, de la dignidad, de la justicia, de la autenticidad, donde uno no tiene que vender nada. Vivimos en la sociedad de la compra-venta. Mire, estos días hay aquí en España una discusión muy grande porque una persona o una mujer bastante famosa ha tenido una niña con esto que se llama un vientre de alquiler. Bueno, aquí se está hablando mucho de eso. Se está hablando mucho de eso. Entonces, podemos hacernos varias preguntas. ¿Eso está bien? ¿Está mal? ¿Es bueno eso? ¿Es malo? Mire, yo creo que no es lo mejor, ni mucho menos. Que no es lo mejor, ni mucho menos. ¿Por qué? Imagínense ustedes, yo, imagínense ustedes, yo que tuviera mucho dinero y quisiera tener un hijo y le dijera a una mujer que se quedara embarazada y que ese hijo yo se lo compraba y que le iba a pagar tanto y que cuando naciera el niño me lo tenía que quedar yo. Mire, voy a decirle dos detalles porque hay muchas cosas que hablar en esto, pero dos detalles. Imagínense esa mujer que lleva el niño en su vientre y que le han comprado a su hijo. Pero ese hijo que lleva en sus extrañas, ya hay una relación auténtica. El niño ese ya necesita una relación auténtica entre él y su madre. ¿Qué tipo de relación va a tener una mujer con ese hijo que sabe que es el hijo que tiene es para venderlo? Señores, ¿pero a dónde estamos llegando? ¿En qué sociedad nos hemos convertido? Que ya resulta que hasta a los hijos los vamos a comprar y a vender. No, hombre, no. Los hijos no se compran ni se venden. Los hijos se gestan por amor, por pasión amorosa, por ganas de entregar la vida a otro ser humano, por ganas de crear seres humanos auténticos, por ganas de construir una familia que funcione bien y que esa familia aporte a la sociedad seres humanos, hombres y mujeres que construyan un mundo bueno. Pero no, los hijos no se compran ni se venden. Porque ese niño que va en el vientre de esa madre, ¿qué va a sentir cuando ha estado nueve meses en el vientre de esa madre y luego lo desarraigan de esa madre que él ya conoce? Porque conoce su voz, conoce el batido de su corazón, conoce su respiración, conoce sus estados de ánimo, conoce el amor que esa madre ha tenido con él o ese desamor que ha tenido con él cuando estaba en su vientre. Y eso, ese niño va a ser un trauma para toda su vida, va a ser un trauma grande y suponiendo que esa madre adoptiva o como queramos llamarle lo trate bien se podrá aplacar un poco eso. Pero yo les puedo asegurar como psicólogo que esa relación que se establece de esa manera de compra y venta con esa madre es ya una relación patológica y ya una relación que enferma y ya una relación que a ese ser humano niño o niña lo está fastidiando un montón. Por tanto, no podemos llegar a esto de comprar. es decir, yo tengo dinero tú eres una pobre y yo te pago a ti 200.000 euros 200.000 dólares para que tú engendres un niño que luego me lo vas a dar a mí. No, hombre, no. Si usted quiere tener un niño se tiene de la forma que hay que tenerlo de la forma que la naturaleza nos pide la naturaleza y el sentido común y nuestra inteligencia y nuestro instinto y todo nos pide nos dice que hay que tenerlo. Por tanto, hay que elegir otros caminos y además en vez de tener un niño así mire, hay muchos niños en el mundo que están necesitando unos padres. Adoptemos niños. Ya sé que la adopción es una situación complicada, es una situación difícil, requiere tiempo y requiere una serie de papeleo pero es otra cosa. Esos niños que por lo que sea están en la desgracia están en la desgracia de no tener unos padres o de ser padres paupérrimos, usted le haría un favor inmenso a un niño de esos si usted lo adoptara y le diera todo su amor y todo su cariño. Esto es lo que yo creo que debemos hacer o que deben hacer aquellos que quieran tener un hijo y por las razones que sea razón no lo puedan tener. Bueno, pues nada más. Gracias a todos ustedes y que tengan unos días agradables. ¡Gracias! Gracias.